hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo del project blue strike buenos señores el poderoso juego para dispositivos en gama baja gama media que pues muchos quieren actualmente el día de hoy el project blue strike pues tenemos noticias oficiales por parte actualmente de la gente de project blue strike en su disco les tengo buenas noticias primero que nada like y suscripción a muerte que lo más importante y ya saben que yo les estaré trayendo el apk y también el link para descargar en lo que es actualmente en hay o es le tengo buenas noticias y es que actualmente el juego va a salir globalmente por fin luego de mucho tiempo pero primero lo primero el juego oficialmente ha confirmado y esto lo estoy leyendo aquí actualmente que en este mes de junio como ustedes saben hoy último día de mayo 31 de mayo pues en junio tendremos última beta y luego tendremos soft lounge y lanzamiento global de este juego esto me alegra decirlo para la gente que espera con ansias este juego porque sé que mucha gente lo espera con ansias y pues que la gente lo disfrute entonces mi deber como siempre es informarles y traerles la mejor información a detalle de este juego no hay fecha exacta según lo que nos han comentado yo brevemente les decía hace poco en un vídeo de project blue strike que el lanzamiento del juego iba a ser muy pronto seguramente y que iban a ser la última pues podemos decir testeo del juego la última semana de testeo los últimos después pruebas porque ya hemos probado mucho realmente project blue strike pero bueno como aquí lo dice que van a realizar una próxima pues el testeo online del mismo juego ahorita en junio luego tendremos lo que es pues testear básicamente el final del mismo juego para acercar un lanzamiento y serán adicionalmente algunos que otros recursos en teoría el juego vendrá nuevamente con algunas cosas dentro de lo que cabe y pues vendrá con algunas que otras mejoras seguramente tanto como los personajes o algo por el estilo que me parece perfecto no te voy a decir de que pues no es bueno o pueda ser sensato lo que pueda pasar con lo que es el proyecto right que mucha gente lo están esperando con ansias así que me parece perfecto y pues según lo que tengo entendido proyecto spray comenzará su última versión beta antes del lanzamiento en junio que consta de muchas características nuevas o sea que así ha estado trabajando han añadido nuevas cosas me parece perfecto está bien está muy bien muy logrado en ese aspecto posible y teniendo en cuenta lo que pueda pasar o lo que no pues la gente le va a encantar así que si no hay fecha exacta en junio pero cuando ya haya fecha vamos a traer todo a detalle vamos a traer actualmente lo que podríamos decir todas las numerosas noticias para que lo pueda descargar para que lo puedas jugar y que actualmente pues no te pierdas jugar la última beta porque oficialmente ellos mismos lo han dicho el lanzamiento global estará llegando ya actualmente y luego de esta última beta con las mejoras que han implementado las nuevas cosas que han implementado posiblemente miremos uno que otro nuevo mapa que me gustaría que así sea o incluso nuevos modos de juego que estarían estarían muy bien logrados en fin pues no va a ser muy largo este vídeo solo dando la información completamente a detalles sobre lo que es el tema de proyecto de strike que se va a poder jugar se va a poder descargar ya ahorita en junio serían muchas cosas en junio como ustedes saben demasiadas cosas diría yo junio va a ser un mes súper movido con muchos juegos en muchos lanzamientos muchas betas así que bueno el señal pendiente de toda la información y como siempre trayendo lo mejor a detalle de este grandioso juego bueno habiendo dicho eso creo que con esto me despido completamente recuerden que lo que es actualmente la descripción del vídeo tienen coca en shop para recargar en con mobile o en curso no hay por ustedes ya se las saben gustos colores como ustedes quieran o como ustedes sepan o puedan disfrutarlo y pues habiendo dicho eso nos veremos en el próximo vídeo del canal mi nombre es de 32 gracias 14 me los acompañe hasta la próxima adiós